Por cierto, ¿ayer las cámaras captaron este momento? Este momento, por lo que sea, no se ha hecho muy viral, ¿no? Se ha normalizado bastante. A mí me sorprendió, ¿eh? Cuando Paul lee que SquidCraft Games 2 ganan el premio a miniserie del año y de repente sale Auron en sudadera y me come la boca, tíos. Yo dije, madre mía, se va a romper internet. Estoy flipando. Tírale las líneas del bar. ¿Vas a ver a Ilia Tupuria? Pues sí, pero creo que me voy a dormir y me voy a levantar porque es a las 6 de la mañana. Como es a las 6 de la tarde en Los Ángeles, pues 6 de la mañana. Es un poco horario muy jodido aquí en España. Bueno, la verdad que ¿a qué sabe Auron? Pues Auron sabía a cerveza, chicos. No os voy a mentir. Se había bebido 30 birras con estopa en el camerino y echaba un gusto a cerveza que yo dije, madre mía, me acaba de emborrachar. No me lo puedo creer.